Ya sé que es grande, ya quizás es la mejor, es suerte en la mano, el que es el peor. Si después de tu alma se termina y siga volar, es suerte en tu cerebro, es suerte en tu opinión. Amor, la vez tal noche quiero practicar, la razón para volver a llegar. Amor, la vez tal noche quiero practicar, la razón para volver a llegar. Amor, la vez tal noche quiero practicar. Amor, la vez tal noche quiero practicar, la razón para volver a llegar. Amor, la vez tal noche quiero practicar, la razón para volver a llegar. Amor, la vez tal noche quiero practicar, la razón para volver a llegar. Amor, la vez tal noche quiero practicar, la razón para volver a llegar. Amor, la vez tal noche quiero practicar. Amor, la vez tal noche quiero practicar, la razón para volver a llegar. Amor, la vez tal noche quiero practicar, la razón para volver a llegar. Amor, la vez tal noche quiero practicar, la razón para volver a llegar. Amor, la vez tal noche quiero practicar. Amor, la vez tal noche quiero practicar, la razón para volver a llegar. Amor, la vez tal noche quiero practicar, la razón para volver a llegar. Amor, la vez tal noche quiero practicar, la razón para volver a llegar. Amor, la vez tal noche quiero practicar, la razón para volver a llegar. Y yo me puse un abelizando y salto, ahí está, para que se puse en mí. Es que en tu recuerdo estoy aquí, y como el agua se lo rompe fuerte sobre mí. Pero juego lento, y quema y moca todo igual, ya no sé en lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien, no me hace mal. Es antídoto y vereda en el corazón, quema y moca, que bien hija, no reza. Atrapa, lucre los besos, y vereda en el corazón. ¡Mamá! 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 Encontrarás la caja de miedo Para tomar el universo Creo que no eres tierra Que no eres el mundo Para mí, segundo Por un beso tuyo Soy hombre de pocas palabras Pero no es mi espalda Y las amas mientras damos a mí Yo soy hombre como mayor Soy hombre de pocas palabras Y el mundo de cocas palabras Que no eres tierra No es mi espalda Yo soy hombre de pocas palabras Yo soy hombre de pocas palabras Yo soy hombre de pocas palabras Que no eres tierra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!